¿Me tomaré un tecito ahora? ¿Se enteraron de esto? ¿Se enteraron del quilombo que pasó con Connie? Y el Sebastián salió, pero salió corriendo. ¿Saben, no? Que Connie está embarazada. Ah, mentira, no, no, no. Pero se llevaron un susto bárbaro algunos. Porque, ¿sabés qué? Había como 45 padres. ¿Qué pasó? Dirán ustedes. Connie presentía algo raro en el estómago. ¿Viste que cuando uno empieza a maquinar? ¿Qué sé yo? Asocia un embarazo cuando puede ser gases. Bueno. ¡Ojo! ¿Se viene un mini Juan Román Riquelme? Vamos a ver, porque hoy fue un revuelo en Chile por un comentario de Constanza mirándose el espejo. Le dice, tengo la panza rara. Estoy inflamada. ¿Qué me pasa? ¿Estaré embarazada? Vivi entra y le dice, sácate la duda. Ya que estamos, andá y sácate la duda. Pedí un evatés. Pedí un test de embarazo. Claro. Apenas empezó a correr en rumor y se hizo viral este fragmento que vamos a ver a continuación. El que primero salió a comentar. El que primero dijo, yo no me hago cargo. Es Sebastián. Apareció, Tatán apareció, Juan Román Riquelme desde algún lugar remoto de Chile a desmentir que no tenían nada que ver. Que no lo meten. Fue hermoso esto porque nadie lo llamó. Nadie le dio vela en este entierro. Pero el Seba se autoadjudicó algún tipo de responsabilidad afectiva o genética de un quizá futuro mini Juan Román Riquelme. No, 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 chicos. Y esto, todos los días pasa algo acá. Poneme y vamos a ver la noticia. San de ahí Perdón, San de la duda le dijo a Bibi a Connie Claro, Viviana casi cae redonda al piso. Imaginate. La preocupación de Bibi por inquietante síntoma abdominal de Connie sería el cartón lleno, chicos. Sería como... Tras sentirse extraña Connie le reveló a Bibi tener sospechas de un posible embarazo. Ante la incertidumbre la participante le sugirió salir de la duda de inmediato. Tras sentir una extraña hinchazón Connie le reveló... Bueno, pero Connie no es argumento, hija mía. Porque por una hinchazón, ¿sabes? Todos convivimos con una hinchazón y no significa que nos llenen la cocina de humo, hija. Porque con ese criterio todo el mundo está embarazado. Connie le reveló a Bibi que se siente preocupada ya que no cree que se deba a un simple malestar estomacal al enterarse de la inquietud de la bailarina. Acevedo le sugirió ir a pedir un test de embarazo a gran hermano. Vamos a ver si se lo hace o no se lo hace. Pero la duda no se la sacó hoy. A ver. Anda. ¿Por qué estoy tan hinchazón? Estoy preocupada. Pero preocupa por qué. No sé. ¿Por lo que hablamos ayer? Ajá. Pero anda a pedir uno. Me da vergüenza. Mejor sal de la duda. Claro. ¿Cómo que me da vergüenza? No. Sacate la duda, hija mía. ¿Por qué estoy tan hinchazón? Estoy preocupada. ¿Pero por qué? ¿Pero preocupa por qué? No sé. ¿Por lo que hablamos ayer? Ajá. Pero anda a pedir uno. Me da vergüenza. Mejor sal de la duda. Dale, Connie. Animate, hija mía. Animate. Bueno, pará. Vamos a ver ahora cómo, cómo Sebastián argumentó que él no se hace cargo de nada. Vamos a ver la noticia. Tenemos no hay mini Juan Román Riquelme. Finalmente el Seba desmiente rumores de un posible embarazo de Connie en Gran Hermano. El exjugador se refirió a los rumores de un posible embarazo dentro del encierro. Una inesperada situación encendió las alarmas de Gran Hermano luego de una conversación entre Constanza y Vivi en donde se dejó entrever que la bailarina tenía sospechas de un posible embarazo debido a un malestar estomacal. La respuesta del Seba es ni mini Juan Román ni mini nada y paren por favor. Está todo bien. No pasa nada. Está todo bien. Gracias por su preocupación. Están inventando que la Connie está embarazada. La Connie también hablando cosas que no pasa nada. Así que paren por favor de inventar cosas. Hablé con producción y está todo bien. Miren la desesperación de Sebastián que tuvo que llamar a la producción de Gran Hermano a esos niveles. Vemos el video. Vamos a ver. Mis redes sociales. Está saliendo pura mierda de nuevo. Están inventando que la Connie está embarazada. La Connie también hablando cosas que no no pasa nada. ¿Cachai? No pasa nada. Así que paren por favor de inventar cosas. Hablé con producción todo bien. Ni 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 Juan Román ni ni nada. ¿Cuánto me demoré? 40 segundos mi amor. A ver de nuevo. Y paren por favor. Está todo todo bien. No pasa nada. No pasa nada. ¿Cachai? Entonces más respetos 30 segundos mi amor. Más. Otra más. Y eso. No pasa nada. Está todo bien cabrón. Gracias por su preocupación. ¿Cómo están amigos de mis redes sociales? Está saliendo pura mierda de nuevo. Están inventando que la Connie está embarazada. La Connie también hablando cosas que no pasa nada. ¿Cachai? No pasa nada. Paren por favor de inventar cosas. Hablé con producción todo bien. Ni 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 Juan Román ni ni nada. ¿Cuánto me demoré? 40 segundos mi amor. A ver de nuevo. Cuidado. Cuidado. y conmigo no. 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 Y conmigo no.